hola cómo están soy silvia bueno es que practica un poquito de cómo conocer tu tienda porque el principio al principio esto puede ser un poquito perdido porque está complicada la cosa este pero para enseñar un poquito entonces tu tienda es donde te llegó el mail cuando te inscribiste te llegó un enlace si no sabes cuál es tu tienda dime por favor para que te la mande yo ahí me llevó el correo cuando te inscribiste también un correo de ahí donde entro yo te lo doy entonces ahí está en unique products puntocom por ejemplo a mí es silvia bichis y yo siempre voy a entrar a mi tienda y cuando doy a mí a alguien para que se entre mi tienda que compre el kit va a ser siempre en mi tienda te vas a dar completamente todo esto de unitos puntocom es la silvia bichis o el nombre tuyo no bueno los precios todos compramos a precio de tienda en el mes de mayo está ahorita la promoción que tú construyes vas a poder ver el descuento del 15% cuando juntes mil 192 pesos en los productos ok entonces éste hasta si no juntas mil 192 no te van a dar el 15% de descuento entonces tienes que vas a poder abrir los precios ahorita va a explicar cómo bueno puede para ver los precios tienes que irte producto por producto pues que por ejemplo las barras de labios entrar a las barras de labios etcétera o bien te puedes ir mero abajo de tu tienda en la parte de mero abajo está lo que se llama descarga de catálogo ahí le das un clic y lo puedes ver yo he compartido el descarga del catálogo en mi teléfono a otras gentes pero siempre les doy siguiente cuando van a comprar algo que me digan a mí para que yo me lleve la venta porque muchas veces cuando les damos la liga ellos entran directamente en uniproduce.com y le cae la venta a alguien más y no a ti ok entonces éste pero están los precios compramos a precio de tienda y de ahí unic nos va a regresar el dinero al principio 20% ya que vendiste 500 puntos sube al 25% y puedes subir al 30% pero nunca va a bajar el 25 ya que cumpliste los de los 500 puntos ok que es llegar a nivel amarillo bueno ahora como nueva te dieron dinerito a ti yo no puedo ver nuestra tu dinero yo pienso que son 350 pesos y los puedes ver generalmente cuando lo veo es cuando me voy a mi carrito y le pongo por ejemplo pagar procede el pago aquí voy a ver dinero que tengo yo que puedo ocupar y que tengo 320 pesos que puedo ocupar y para ocuparlo lo pones aquí le pones 320 por ejemplo 30 30 pesos porque no voy a comprar esto nos quiero poner 30 y le pongo aquí en lo moradito te fijas y aquí ya te dice que se redujeron los 30 pesos así también puedes tú ir poco a poco y si te fijas este puedes ir poco a poco poniéndolo lo máximo que puedes gastar en unica es el costo del producto y ahí nada más pagarías el envío ok o bien aprovecha el envío gratis que son compras de este 2500 bueno esto es en tu tienda no en la hora de en donde está mi oficina el panel de control vas a ver todo lo referente a tu tienda a los premios que puedes llevar aquí por ejemplo está ya lo del viaje lo del viaje incentivo que es la ribera maya que ojalá podamos y muchas también está la convención en denver en agosto del 6 al 8 para que también podamos si yo tengo boletos hay para por si quieren asistir pero entonces por ejemplo aquí viene un bono el bono del primer nivel es un 10% de las chicas de tu primer nivel chicas directas tuyas pero para ganarte lo tienes que tener mínimo 500 puntos de venta y tienes que tener unas niñas unas chicas de que estén en sus primeros 60 días que tengan una venta de 50 puntos que hay un bono que todas se pueden ganar es un bono de efectivo se llama mono de coche pero es verdaderamente bono de dinero de 3250 pesos este lo puedes ganar cuando tú vendes 500 puntos yo porque ahorita llevo 189 tengo que vender 500 puntos para que me lo den yo y todas mis chicas directas tenemos que vender 2500 puntos para que me lo pueda ganar y tengo que yo voy a tener una chica nueva en sus primeros 60 días que compre por lo mínimo 50 puntos ok entonces y abajo te van a aparecer las gentes de tu equipo las mejores líderes del equipo las mejores líderes de patrocinio ok bueno ahora para ver lo de tú y un y te va a invitar a que a que hagas una cuenta con ellos de pay quicker con tu primer venta ok con tu primera venta de cierto monto porque muchas veces compra la gente el kit y no quiere no quiere comprar nada más entonces para que puedas por dónde van a pagar a esa gente no van a tramitar la cuenta de del banco pay quicker porque todo eso lo paga unique ok entonces nada más para salir si hay un costo de transferencia o así pero todo lo demás lo va a pagar unique bueno y cómo te pagan bueno para que te paguen entonces lo primero que tienes que hacer es entrar a tu cuenta en tu cuenta va a centrar y donde dice mi perfil hay en mi perfil vas a tener la opción a mí no me aparece porque yo en eeuu pero te aprecio una opción donde dice este llenar la información de un comprobante de domicilio le tomas la foto ahí mismo y la subes y de la credencial del lector le tomas la foto ahí mismo y la subes en tu perfil ok en tu perfil sociales viene viene siendo lo de por ejemplo si tienes facebook tienes instagram todo eso no y lo confes en tu sitio ahí le puedes poner tu tu historia le puedes poner por ejemplo una historia de bienvenida por ciento de tus favoritos y todo eso no y aquí yo escojo si soy el mercado español y luego este elijo el sitio web aquí lo puedes volver a cambiar si no te gustó ok yo tengo google analytics porque también tengo mi canal de youtube entonces ahí lo pongo bueno ahora qué pasa este eso es es una tienda de youtube de unic para conocer los productos te recomiendo que entres ahorita a verlos aquí por ejemplo puedes ver tus en tu empresa la gente que está en tu empresa y aquí puedes ver los vídeos de tus clientes cuando entras ahí vas a poder los vídeos de tu cliente y recuerda que todo tiene garantía de la más en capacidad sólo de vuelos y para regresar lo que necesitas el número de pedido entonces ahí entra en materia hablar el equipo con ella tiene este equipo bajo de ti vas a poder mandarles emails de repente le mando emails de bienvenida y todo eso y este ahora va a llegar el maquillaje en spray para llegar como el mayo 10 mayo 15 para estar súper atentas va a llegar ciertas cantidades no va a llegar mucho pero va a llegar entonces si no lo es ocupado te conviene ocuparlo porque tiene vitaminas antienvejecimiento a mí me encanta es uno de mis favoritos y también te quería practicar lo de la tienda lo de la tienda para ver producto por producto pues recuerda este entras al al producto que quieres y lo ves ok y ahí vas a poder ver los productos ahora hay una promo hay unas cosas que se llaman aquí este donde está para probarse el beauty room el salón de prueba de guía de belleza aquí está muy padre porque nada más le picas ahí y puedes probarte los productos los tonos yo lo que hice es un vídeo para hacerlo a mis clientes para que lo prueben y la gente entra y prueba en tu tienda los productos este si no sabes cómo usarlo dime te mando el videíto que les mandé a ellas para que lo veas y luego también te iba a decir en el cuidado de la piel hay un cuestionario está muy padre fuera de la piel porque todo es en base a tus necesidades para cada producto tiene 33 este potenciadores que le puedes poner y aquí mismo tú vas haciendo tu cuestionario para conocer tu piel y las necesidades que tienes en cada uno y abajito va a venir de cada producto lo que contiene lo que después después de cuestionario o puedes comprarlo y también te iba a comentar este tú como chica nueva en tus primeros 60 días tienes un paquete especial que también te va a aparecer ahí donde estaba yo en panel de control ahí tiene que aparecer a ti uno del cuidado de la piel que te van a regalar a ti una mascarilla y otro de maquillaje en que te regalan una brocha kabuki que está muy para la brocha y aquí por ejemplo abajito viene explicando lo que es cada cada este cada cada activo cada activo si quieres saber qué es lo que contiene cada activo aquí abajito va a venir ok para que cheques está muy para el cuidado de la piel yo tengo una piel muy sensible y me ha caído de maravillas bueno cualquier duda pues me avisas ok recuerda que en este mes entre más reuniones tenga tú y tus clientas se pueden llevar unos aretes y un rímel cuando tienen 200 puntos en una reunión y para ti si tienes muchos reuniones de 200 puedes participar en la en la rifa de la ipad ok de una por ipad saluditos